No hace falta que esta linda luna va a venir a cantar un tancio No hace falta que el cielo esté digno, va a venir a entregarte mi amor No encontré las palabras precisas, va a decirte con mucha pasión Que te quiero con toda mi vida, que soy una hechada de tu corazón Solo Dios, que me tiene amargura, tu poder de ver con su herro en tu amor Y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor Gracias Venga borracha, a decirte cositas de amor Y esa vez que te ando tomando, cada copa es fluido en sueno No te puedo decir lo que siento, solo sé que te quiero conto Y que a veces me siento poeta, y vengo a cantarte mis besos de amor Solo Dios, que me tiene amargura, tu poder de ver con su herro en tu amor Y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor ¡Aquí Österreich! Bravo, muy bien hecho, la hechada de Dios Continuamos. ¿A ver amigos? Ahora quién sigue Seguimos con Roy Así es, amigos Vengan el aplauso para Roy Con eso que dice Ahora te tienes que aguantar Ahí le ves que esa rolita Paisanón, ahí le va Paisano Ahí le va Guanajuato Toda la raza en Guanajuato, saludos Ahí le va viejo Ahí le va Ahí le va viejo, hasta allá Suéltala, si no la hayas Búscala hasta que la encuentres Pero no la dejes ir Suéltala Bueno, pero en lo que la encuentras Yo pienso que merece un aplauso A las cumplaneras Todo, ahí le va